Erick, afirmativo, mi culpa Erick se arranca con el primer torito ¡Sí! ¡Echale Erick! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso tiene más ir para el otro! ¡Así lo más! Ahora es que todo va abriendo para adelante ¡Eso! ¡Agárrese, mi culpa! ¡Echale Erick! ¡Ay, ya creció Erick! ¡Eso es vos! ¡Sembraría el cerro esta noche, mi culpa! ¡Eso, eso! ¡Este tiene más ir para el otro! ¡Eso! ¡Ay! ¡Vamos, suena! ¡Vamos, falta, viejo! ¡Vamos! ¡El número dos tenemos! ¡Santi! ¡Santi bailando este torito! ¡Echale Santi! ¡Agárrese, Santi! ¡Agárrese, Santi! ¡Agárrese! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, suena como es Santi! ¡Mueva el toro! ¡Mueva el toro, viejo! ¡Fuerte, fíjate, abrazo! ¡Muy como adicto, Santi! ¡Agárrese, mi culpa! ¡Agárrese! ¡Gárrese! ¡Gárrese, mi culpa! ¡Gárrese! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rodrigo Junior! ¡Es el vino para Rodri! ¡Uy! ¡Vamos a ver Rodri! ¡Y se previa! ¡Vamos a ver Rodri! ¡Ay! ¡Vamos Rodri! ¡Por ese abarancho vengo! ¡Deme, siga la tambor! ¡Deme, toque el feire! ¡Después el río que le vi! ¡Y por último hay taritón! ¡Vacame! ¡Vamos a ver Rodri! ¡Ay! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos Rodri! ¡Ay! ¡Eso! ¡Sápadene! ¡Ah! 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 Me he enamorado, pero de eso no la tengo También me dicen en negro, en negro pero con suerte Porque si me salto en gallo, no me derramo al amor Ay, mamá, por Dios, 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 por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios, por Dios, por Dios Ay, mamá, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Ay, mamá, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Ay, mamá, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Ay, mamá, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios, 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 por Dios Saca su pombonete, rága la puchichina en su sacudé. Quien mismo dirá tiene la dicha que tiene el gallo, rága la puchichina en su sacudé. Saca su pombonete, rága la puchichina en su sacudé. Quien mismo dirá tiene la dicha que tiene el gallo, rága la puchichina en su sacudé. ¡Eso! ¡Vente ese compadito! El tiempo tiene la noche que tiene el rayón Regalta un pochichín en el rayo super Sacas un pochonete Regalta un pochichín en el salto de ¡Cala, chala! El tiempo tiene la noche que tiene el rayón Regalta un pochichín en el rayo super ¡Cala, chala! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!